Uno de los lugares más concurridos por peatones en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala es el Paseo La Sexta, donde ahora, con el fin de hacer más agradable el encuentro ciudadano, la Municipalidad de Guatemala, con el apoyo de la empresa Y-Free, habilitó una red Wi-Fi gratuita para el acceso libre a los vecinos que llegan al área. La iniciativa fue coordinada por la Dirección del Centro Histórico de Guatemala, la que contó además con el apoyo de urbanística. La red ya se encuentra activa desde la octava calle hasta la quince calle sobre la sexta avenida y en las próximas semanas se activará desde la quince hasta la dieciocho calle. Los vecinos y visitantes del Paseo La Sexta pueden usar la señal Wi-Fi para acceder a sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram o a su correo electrónico. El servicio funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, lo cual permitirá que en el sector referido se fortalezca como un espacio público moderno y dinámico. De acuerdo con los registros de la Corporación Municipal, en La Sexta transitan diariamente 35 mil personas. Para DCA TV informó Noé Pérez.